Viajamos ahora a Marruecos. Por primera vez, NCI Noticias se traslada al continente africano para unir culturas y asistir al musem de Tantan. El musem es el encuentro de todas las tribus del Sahara de Marruecos. ¿Cuántas tribus vienen? El total es alrededor de 30 tribus. Ellos vienen principalmente del sud del Marruecos. Se reunían porque aquí había un pozo de agua donde las caravanas venían y cogían agua en ese pozo. Entonces cuando caía el tubo, el cubo del hombre que echaba sonaba tan tan. Y a partir de ahí surge, crece y nace el musem de Tantan. Hoy en día se reúnen todas las tribus de nuevo para hacer ceremonias tanto de matrimonios comerciales, tribales. las tribus se reúnen y resuelven conflictos. También es un encuentro económico. La manera de vestirse, la manera de comer, de cocinar. Todo esto hoy día se está perdiendo en el mundo. Por ejemplo, en las grandes ciudades esto ya no existe. La Khaima es el centro de la vida de un nomad. Es el lugar de su abril, es el lugar de la vida de todos los días. Esto tiene una significación muy importante en la sociedad nomad. El llevar en tu camello tu casa, tu familia, tus alimentos, incluso a veces tu propia mezquita que es donde rezas, eso crea una libertad de expresión, una libertad de movimiento que hace que seas muy cercano a lo inmaterial. Conocer es entenderse. Conocer es respetar. Conocer es cultura. Y la cultura es el mejor camino para la convivencia y para la paz. Es nuestra identidad, es nuestra racina. Si conocemos nuestras racinas, podemos evolucionar. Tenemos que conocer nuestro pasado y lo preservar para poder ir adelante, vivir nuestro presente y construir nuestro futuro.